muy buenas a todos amigas y amigos y sean bienvenidos un vídeo más de reparando un poco vamos a presentarte en esta oportunidad como revisamos los termostatos de nuestros electrodomésticos ok sin más preámbulo bueno vamos a comenzar bueno amigo primero que nada déjenme demos muchos agradecimientos a nuestros amigos suscriptores que nos apoyan en este canal ok vamos a enviarles un saludo a todos nuestros suscriptores que de verdad me incentivan a seguir subiendo más vídeos subiendo más contenido ok vamos a dar un saludo a jonathan hernández agustín mercado de colombia a fernando salazar a carlos mariño y a juan magaña magaña ok vamos a enviar un saludo a todos nuestros suscriptores y bueno les invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que reciban más contenido de este tipo ok bueno vamos a comenzar estos termostatos son componentes de temperatura ok que nos ayudan a controlar a abrir y cerrar circuitos eléctricos conforme a la temperatura que tengan los equipos o como nosotros graduamos estos termostatos eléctricos que estos termostatos lo podemos conseguir en cocinas eléctricas en ollas arrocera lo podemos conseguir en en máquinas de cafeteras lo podemos conseguir en vaporera y en un sinfín de electrodomésticos que nos ayudan pues a regular la temperatura de nuestros electrodomésticos que también hay otros termostatos que sirven para frío pero en este caso lo vamos a mostrar para estos termostatos que son mecánicos y que sirven para regular la temperatura de nuestros electrodomésticos de calor ok bueno vamos a comenzar a probar estos termostatos y a revisarlos y a decirles cuando están buenos cuando están malos cuando hay que sustituirlos ok y bueno para eso tenemos para probarlo este mecanismo que se llama multímetro ok también podemos medirlo con amperímetro si tienen la función de continuidad ok también lo podemos medir con este y también lo podemos medir con un probador de corriente ok casero que también le vamos a mostrar cómo hacerlo que vamos a comenzar a mostrar lo que vamos a aprender nuestro multímetro multímetro ok lo colocamos en contra función de continuidad ok cuando tu presión aquí el nos pita ok y bueno vamos a probar los termostatos vamos a probar este primero ok vamos a probarlo por lo menos este vamos a probar este termostato está pegado ok no nos va a controlar temperatura porque las laminitas internas aquí ve que está todo averiado ve este le falta la piecita de aquí y bueno por lo tanto no nos va a controlar la temperatura podemos repararlo pero este también podemos sustituirlo por uno nuevo si tenemos disponible uno nuevo que este está pegado y por tanto no nos va a regular porque está directo está como directo que así le este pasemos de un lado para el otro no nos va a regular que vamos a probar otro a probar este ok pegamos aquí las dos puntas que una punta de un lado y la del otro del otro lado y revisamos a revisar giramos y vemos que éste está averiado que vemos allí que no nos hace para aprender ni para pagar lo que este termostato está en mal estado que cuando no nos pita con una nueva continuidad quiere decir que no está activando que íbamos a probar este ahora una punta de un lado y la otra del otro que y giramos que vamos a girar que activa cuando giramos hacia el otro lado debería de apagar lo que es la función que hace abrir y cerrar el si pueden ver allí ok ok cuando tú enciendes ok la cómo funciona bueno funciona a través del amperaje que emite la resistencia este ven ese algo que está allí bueno ese arco tiende a a dilatarse y cuando llega el momento de de que ya no esté la temperatura es la correcta es la ideal ok dependiendo de cómo la coloque si es poquita baja ok ella hace y desactiva que esos contactos que abre el contacto cuando ya no necesita más amplia sea más corriente porque entonces es la función de estos termostatos ahora vamos a probar este que es de un horno y que es pero la misma función vamos a colocar qué y vamos a probar que está colocado una punta de un lado y otra punta del otro y giramos que él encendió aunque y ahí desactiva activa y desactiva esa es la función que hacen estos termostatos y cuando no nos da continuidad quiere decir que ya el termostato está variado y hay que sustituirlo por otro igualmente lo podemos hacer con un amperímetro que este colocamos las dos puntas aquí y lo colocamos en continuidad aquí y allá no va a pitar y va a ser lo mismo que nos está haciendo este multímetro que hay ahora si no tienes ni este amperímetro ni un multímetro digital que lo podemos hacer si tú tienes un bombillo incandescente ok este es un probador de continuidad casero que lo tenemos en el canal si lo quieres ir a revisar lo revisa esto es muy útil este si no tienes un instrumento de medición y si quieres comenzar a trabajar o a revisar tus propios electrodomésticos bueno lo puedes tener bueno este caso es un poquito más arriesgado que lo que pasa es que tienes que enchufarlo a la corriente eléctrica y vamos a probarlo de esta forma que tiene una punta aquí y la otra punta ok la colocas aquí que entonces agarramos aquí aquí ok aquí no la corriente la corriente pasa de aquí hasta aquí pasa por aquí y éste se va por aquí o sea que si nosotros agarramos aquí no nos va a dar corriente ok ahora enchufamos la corriente eléctrica de 110 correcto y verificamos si nuestro termostato está funcionando está bueno está malo ok vamos a agarrar y vamos a darle a girar lo que ahí no funcionó ahora vamos a apagarlo ahí apagó que esto lo hace la función de ver si está dando continuidad volvemos a colocar enchufamos prendido y apagado que siempre vamos a desenchufar que sacamos aquí y bueno vamos a probar nuestro otro termostato este termostato está bueno que íbamos a ver cuando tenemos tanto está malo que colocarlos así igualmente enchufamos las dos puntas qué y lo agarramos aquí arribita y enchufamos la corriente 110 o 220 dependiendo el bombillo que tengan allí ok y giramos 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 no no hay continuidad que se quiere decir que ya este termostato está en mal estado que vamos a enchufar y vamos a revisar los otros bueno el que está directo vamos a colocarlo igualmente que esté que está directo y por lo tanto puede ser que no desactive cuando le coloque la resistencia ok vamos a enchufarlo ahora que esté enchufado vamos a tratar de apagarlo o prenderlo ahí estamos girando giramos para el otro lado y está directo o sea no va a controlar nuestra temperatura pagamos ok y ya sabemos que este está en mal estado ok vamos a probar este también para este probarlos todos vamos a probar este agarramos aquí una puntica que enchufamos la corriente ok y giramos vamos a girar ok este sí está controlando vamos a apagarlo y apagar prender y apagar ok este está en buen estado ok y así bueno nosotros probamos nuestros termostatos ok el bombillo está caliente y bueno si probamos nuestros termostatos de nuestros electrodomésticos ok bueno sin más que decir bueno suscríbete ok ok dale like activa la campanita de notificaciones para que te lleguen más vídeos de este contenido ok suscríbete comenta y bueno nos vemos en el próximo vídeo bye bye i